Hola chicos y chicas, en este video de hoy estaremos hablando de la hermosa Millie Bobby Brown y es que como sabemos ha ganado muchísima fama después de la serie de Stranger Things pero fue tanta que hizo que comenzara a padecer de algo que ella ha dicho que no le hace para nada bien también la actriz y el actor Henry Cable volverán a estar juntos y algo que sorprende a todos es que esta chica Millie Bobby Brown puede ser parte del mundo de Marvel así que si quieres enterarte de más quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video así que comenzaremos ahora La actriz de Stranger Things ha liado con problemas de ansiedad por sobrellevar la fama y expresarse desde sus redes sociales Millie Bobby Brown es una de las estrellas más jóvenes en Hollywood actualmente y tal como ha ocurrido en el pasado ha enfrentado un sinfín de controversias mediáticas por la fama no obstante el escenario es distinto para artistas adolescentes como ella al vivir en una era del internet y las redes sociales en algún punto comienzan a hacer daño La actriz pertenece al elenco principal de la serie mencionada anteriormente Stranger Things que está rodando ahora la cuarta temporada y ha participado en películas que hicieron gran ruido en la industria cinematográfica como en Hola Holmes, Godzilla 2, El Rey de los Monstruos y Godzilla vs Kong en conversación con MTV News la intérprete de Eleven se sinceró sobre la dificultad de interactuar en las redes sociales cuando recibe críticas por lo que dice hace e incluso o por como viste y se maquilla aunque continúa activa desde sus cuentas oficiales le ha resultado duro sufrir de ansiedad a razón de ello lo cierto es que la negatividad no ha logrado que Millie Bobby Brown deje de brillar en su carrera profesional y goza de diversas ofertas para unirse a proyectos cinematográficos desde que apareció en la primera temporada de Stranger Things pronto los espectadores volverán a reencontrarse con ella en las series de Netflix con el lanzamiento de la cuarta entrega no hay dudas de que Millie Bobby Brown está en su mejor momento tal es así que la actriz podría unirse al universo cinematográfico de Marvel el universo de Marvel está pasando por una fase de expansión con su llegada a Disney Plus el estudio dio la bienvenida a nuevos personajes y también a nuevos actores de esta manera esto significa que la franquicia comenzará a contar con grandes talentos y rostros conocidos en el mundo del espectáculo dicho esto un nuevo rumor asegura que Millie Bobby Brown está muy cerca de unirse a Marvel Studios a la actriz Millie Bobby Brown la conocimos en la serie de Stranger Things de Netflix y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más prometedoras de Hollywood ya la pudimos ver en el MonsterVerse y recientemente protagonizó en Ola Holmes y Godzilla vs. Kong una de las películas más exitosas de la plataforma y de la cual ya se está trabajando en una secuela junto a Henry Cable pero si todo sale bien la actriz podría sumarse a una de las franquicias más importantes de los últimos tiempos y en la mencionada Marvel Studios según información brindada por Daniel Richman podríamos ver a Millie Bobby Brown en Marvel ya que esta franquicia le ha ofrecido un papel para varios proyectos dentro del mundo MCU por el momento se desconoce todavía qué papel y en qué proyectos podría aparecer pero tomando la popularidad de la actriz es probable que sea un papel bastante importante además de Marvel anteriormente se habló sobre la posibilidad de la llegada de esta actriz al universo extendido de DC ya que supuestamente estaba en diálogos por dar vida a Batgirl pero esto no había sido confirmado dicho esto es probable que la actriz esté considerando cuál sería mejor opción para unirse ya sea al DCEU o el MCU tome la decisión que tome es muy probable que la veamos en algunas de las dos franquicias de superhéroes más importantes del cine por otro lado Henry Cable y Millie Bobby Brown protagonizarán la nueva película de Netflix tras su paso por Enola Holmes Millie Bobby Brown y Harry Cable se vuelven a unir para protagonizar juntos la nueva película Henry Cable se convirtió en uno de los actores más aclamados tanto por la crítica como por los fanáticos demostrando su carisma y su facilidad para ponerse las mil caras poco a poco fue ganándose un lugar en la industria y especialmente en Netflix con una carrera extensa Henry Cable ahora se destaca como el gran Gerald de Rivia en The Witcher pero al haber ya finalizado las grabaciones de la exitosa serie del gigante de streaming el intérprete le empezó a poner más atención a otros proyectos entre ellos se encuentra en Enola Holmes 2 tras el éxito que tuvo la primera película basada en la vida de la hermana pequeña del Sherlock Holmes al haber sido reproducida 76 millones de veces en tan solo un mes Netflix decidió producir una secuela al igual que en la primera cinta Millie Bobby Brown interpretará a Enola Holmes mientras que Henry Cable se volverá a poner en la piel del gran investigador privado y aunque todavía no comenzaron las grabaciones de Enola Holmes 2 ni tampoco se conoce cuándo se estrenará si se empezaron a filtrar algunos detalles sobre lo que será la película en cuanto a Cable se espera que su personaje tenga mayor peso en esta ocasión siendo el gran maestro de Millie Bobby Brown que mostrará una Enola Holmes más adulta y experimentada muy al contrario de lo inexperta e impulsiva que se vio en el largometraje anterior además otro de los detalles que se dieron a conocer fue que el profesor Moriarty será el gran villano de la próxima entrega sin embargo esto no se confirmó del todo ya que se espera que su personaje dé pie a una posible tercera película no obstante para saber más de esta película habrá que esperar a que Millie Bobby Brown termine de grabar la cuarta temporada de Stranger Things y es que recientemente también Millie Bobby Brown hizo una extraña comparación con Eleven de Stranger Things que llamó la atención de los fans Millie Bobby Brown tiene un gran futuro del cine y la televisión la actriz se posicionó entre las más importantes del mundo y ya firmó grandes contratos para continuar con su éxito después de Stranger Things sin embargo todos los fanáticos y la audiencia siempre la recordará como Eleven ya que en este papel de Netflix le abrió las puertas a la fama y recientemente la actriz habló sobre este querido personaje e hizo una extraña comparación de qué se trata pues actualmente la adolescente británica se encuentra en las grabaciones de la cuarta temporada de Stranger Things y se prepara para lanzar los nuevos episodios dentro de la plataforma de servicio de streaming la serie icono de Netflix está retrasada más de la cuenta e incluso algunos de sus actores deslizaron que su continuidad llegará tal vez en el año 2022 esto se debe claramente a la pandemia que estamos transitando actualmente mientras tanto Millie Bobby Brown sigue con sus compromisos comerciales pero no puede evitar que le pregunten por Eleven y la cuarta temporada en una entrevista habló en la presentación de una marca de zapatillas e hizo un paralelo entre el calzado y el famoso personaje de la serie y dijo así no sé si existe una conexión obvia entre Converse e Eleven lo que diré es que a la gente le encanta la nostalgia hay algo en Stranger Things y Converse que le da a la gente ese sentimiento explicó Millie Bobby Brown sobre la similitud entre la clásica marca de zapatillas e Eleven su personaje de Stranger Things además la actriz imaginó cómo sería su vida siendo un zapato y dijo lo que haría poner un pie en hermosos jardines, pasar tiempo jugando con mis peros y de alguna manera encontrar una manera de empoderar a las niñas de todo el mundo eso es posible en un zapato ¿verdad? fue bastante extraño para muchos fans pues no entendieron mucho a lo que se refería la actriz y hasta les pareció ilógica la comparación de Eleven con un zapato pero ni al caso, Millie Bobby Brown es Millie Bobby Brown y es lo que importa así que déjame saber en los comentarios que opinas sobre si Millie Bobby Brown sería parte de Marvel o de DC y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!